Esta semana se dio a conocer el caso de un motociclista que fue brutalmente arrollado por un conductor en un puente de Ecatepec, Estado de México. De acuerdo con letra roja, las cámaras de seguridad de la zona captaron el preciso momento en el que un taxi color blanco va directamente hacia el motociclista, quien se encuentra en el carril contrario y lo enviste directamente provocando la sorpresa y el horror entre los conductores. Minutos después de los hechos, las autoridades llegaron al lugar solo para confirmar la muerte del motociclista, pues voló casi 5 metros y su cabeza se impactó de lleno con el concreto. A pesar de la gravedad del asunto y el hermetismo que existió horas después de este brutal accidente, este jueves se reveló una versión que podría explicar el brutal choque. Las primeras versiones señalaron que el taxista había usado el celular mientras manejaba y en su distracción embistió al motociclista. Sin embargo, este jueves se dio a conocer que el percance ocurrido en el Boulevard de los Aztecas, en la colonia Primera Sección Ciudad Azteca, pudo ser provocado por un ajuste de cuentas. En el video se logra observar que un taxi pierde el control en vistiendo por los aires al motociclista. Una vez que se dio a conocer esta situación, los taxistas de la zona se comunicaron por su radio con la finalidad de localizar al ratero. Por ahora, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, FGJM, señaló que seguirán las investigaciones para determinar la causa de este choque y si este fue con alevosía y ventaja. Con información de alertas urbanas, letra roja y pásala. Fotos de letra roja anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.